Haga clic con el botón derecho en el botón Inicio, que normalmente se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla, y en la lista de opciones, seleccione Configuración. En la ventana Configuración, haga clic en Cuentas. En las opciones de Cuentas, haga clic en Opciones de Inicio de sesión. En las opciones de Inicio de sesión, busque la sección Configuración adicional. Ubique la configuración para, si ha estado fuera, cuando debería Windows requerir que inicie sesión nuevamente. De manera predeterminada, esto se establecerá en Cuando la PC se despierta del modo de suspensión. Haga clic en el menú desplegable aquí y cambie esta opción a Nunca para deshabilitar la solicitud de contraseña después de que la computadora se active del modo de suspensión.